Adelante y arriba y terminamos con todos los demás. Adelante. Hola, a Mauricio y a Astrid García Lara. Buenas noches que nada, voy a mandar saludos a la gente de Tlaxcala y Puebla. Y bueno, mi testimonio es rápido. A mis cinco meses de embarazo se me reventó el apéndice. Me decían que mi bebé ya no se iba a lograr. De hecho, estábamos esperando un parto prematuro. Pero pues durante el hospital, mi mamá me estuvo llevando aloe con frutas, power, supermix y shakes. Después de la operación, perdí mucha sangre. Tenía seis hemoglobinas. Un mes antes de embarazo me dijeron que me iban a internar si es que no subía. Y bueno, mi mamá me empezó a dar el pump, supermix, shake, omniplus. También sufrí de una fuerte depresión al grado de que yo no dormía por las noches. Entonces me tomaba yo 10 fluye para poder dormir. Bueno, llegó el tiempo de que mi bebé tenía que nacer. Me hicieron los estudios y mi hemoglobina ya estaba a 12. Ya estábamos super bien para que ella naciera. Y bueno, pues les presento a mi hija que decían que no se iba a lograr. Y aquí están cumpliendo tres meses. ¡Bravo!